Ay, no, no, no. Pero teníamos... No, no, dime, dime. Sloy! Sí, no, yo no. Hay que estar pendiente de ahí, porque a veces cierran unas carreteras. ¡Hello! Hola, hola, hola. ¡Nieve, nieve, nieve! Pero mañana es que me salgan los botes sonos. Hay que ir nuevo mañana y no tenemos que ir para la escuela. Ya, yey, yey, yey. Sí. Sí, 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 no, güey. Puedo ahorita poner un video en mi Facebook, a ver si puedo poner algo en Facebook que se vea. I'm going to sweat, I'm going to hooking, I'm going to snowball you. Bye bye. You just missed snow. Ok, vámonos para dentro ya. Vamos. My hair is so much thin. My hair is so much thin. Y en la dea le manda muchos besitos. Sí.